Madre mía, chavales, estamos aquí en DragonBlock C Hispano 3.0, increíble, fijaos el vestuario que tengo puesto, bueno, la vestimenta, mejor dicho, que tengo puesta de Navidad, bueno, es que, es que, es que me encanta, tío, me encanta. Bueno, bienvenidos compañeros al servidor, una vez más, estamos aquí en el spawn principal, vamos a visitar un poquito todo. Ayer hice un directo, ¿vale? Soy consciente que hice un directo básicamente mostrando el spawn, pero quiero mostraroslo también en este vídeo porque, chavales, este vídeo va a ser totalmente dedicado a la Navidad, efectivamente, bienvenidos, estamos aquí, feliz Navidad a todos. Y como digo, chavales, pues vamos a dedicarlo totalmente a esto. Lo primero, deciros, tenemos nueva versión de DBC Utils, ¿vale? Este mod que necesitáis, como digo, pues para jugar al servidor de DragonBlock C Hispano. Y tenemos nueva versión que añade, pues, un montón de objetos. Los objetos los tenéis, eso sí que ya no lo voy a mostrar porque los tenéis básicamente en el directo de ayer, en el cual os mostré, pues, todas las cosas nuevas que hemos metido en ese mod, que la verdad que, puf, son bastantes cosas. A ver si tenemos suerte y vemos aquí a alguien que tenga alguna, alguna a la puesta. ¿Qué pasa, compañero? Feliz Navidad, compañero. Ah, por cierto, ojo, lanzamos bolas de nieve con esto. Hola, no lo sabía, chaval. Qué guapo, tío. ¿Y esto? ¿Pai Kuhan? A ver qué nos dice Pai Kuhan, o no nos dice nada. Se me ha parado el juego, parece. Un momento. ¿Qué está pasando, amigos? Mi ordenador ha muerto. Ah, no, estamos vivos, vale. Se me ha parado el ordenador de repente. Pero bueno, hola, Rey Piu, parece que en el infierno la está liando un ser poderoso. ¿Serías capaz de ayudarnos y salvar a otro mundo? Bla, 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 bla. Bueno, ahora mismo no tengo tiempo, lo siento mucho, compañero, pero ya vendré a por ti y ya haremos esta super misión de este, de este Namekiano. Ojito, tenemos aquí unos polvitos mágicos que nos salen del gorro, parece ser, porque tengo puesto un gorro, ¿vale? De Navidad. Muy guapo. No sé qué ocurre, que hay un montón de lag. No sé qué pasa, pero bueno. Bueno, en fin, chavales, vamos a, como digo, investigar un poquito el spawn. Ya lo estamos viendo. Hay un montón de cosas, un montón de caminos hechos por aquí. Aquí tenemos más misiones incluso. El patrullero del tiempo, Nathan, que nos dará una misioncita muy guapa. Y bueno, si venimos por aquí, tenemos aquí a Dávalos. Ojo, vendedor. Pone por aquí. Dice, hola, ¿qué tal? Soy un vendedor y tengo algunas cosas fuera de lo común que podrían ser interesantes. A ver qué tienes. Tu ropa, veo que está un poco desgastada. ¡Ja! Eso no te lo crees ni tú. Por cierto, me voy a comprar unas nuevas gafas, ¿vale? Dentro de poco me veréis con nuevas gafas. Muy guapas, ya veréis. ¿Me darás la inmortalidad o algo así? No. No te darás la inmortalidad. Si tuviera algún objeto que hiciese eso, yo lo usaría sin alguna duda. Bueno, entonces, ¿qué es ese objeto? ¿Vale? ¿Por qué es ropa lo que quiero ofrecerte? Ah, no, no, espérate, que me he ido, me he ido, me he ido. Me he ido. Bueno, entonces, ¿qué es el objeto del que hablas? ¿Y por qué mencionaste mi ropa cuando comencemos a hablar? Eso. Porque es ropa lo que quiero ofrecerte. Pero no te dejes engañar. Esta ropa es especial. Posiblemente sea unas cinco veces más resistente que la que llevas en este momento. Y lo mejor es que esa te protegerá igual o incluso más que una armadura. No te mentiré, suena bastante interesante. ¿Cuánto cuesta esa ropa? Vale. Sinceramente, es un fraude esto, ¿no? No, no lo sé, ¿eh? O sea, podéis probarlo y darle al verde todo el rato a ver qué ocurre. No sé, yo lo doy al rojo porque, en fin, ¿no? La ropa que tengo, compañeros. El traje de Navidad. Pero bueno, vamos a... Vamos a ir al training de Navidad, que también está muy interesante. Training Navidad. Tenéis que poner barra T Navidad. Y aquí estamos, amigos, en el training de Navidad. Esto sí que es una pasada, ¿vale? O sea, esto es una barbaridad. Vamos a hacer una cosa. Tenemos el Super Saiyan Legendario activado. Así que me lo voy a poner antes de que me reviviente esta gente. Y me voy a transformar en Super Saiyan Legendario máximo. Ahí está. Y ahora sí que sí, compañeros. Vamos a reventar aquí a los muñequitos de jengibre estos. Qué pobrecitos de mi vida. Ven aquí, amigo, ven. Ahí estamos. Nos dan bastones de caramelos pequeñitos, ¿vale? Que luego podemos intercambiar. Básicamente... Ahí va, se me ha ido... Se me ha puesto esto. Como digo, podemos luego intercambiar ahí en el intercambiador de Papa Noel. Por otros objetos bastante más potentes, ¿vale? Y hay que recordar que este bastón también lo podemos utilizar como arma porque nos dará un poquito más de fuerza, ¿vale? Tiene un poco más de potencia, digamos. La espada de caramelo. Así que nada, vamos a darle un poquito. Simplemente vamos a entrenar un poquillo, chavales. Ya sabéis que hay que entrenar un montón para poder llegar al Super Saiyan Blue. Y bueno, básicamente en vez de hacer en formato de directo esto, pues lo estoy haciendo hoy en formato de vídeo. Porque hay que aprovechar, hay que aprovechar, ¿vale? Estos días de Navidad para sacar los máximos puntos posibles de este training. Así que sin duda, chavales, hay que hacerlo. O sea, estoy haciendo el vídeo lo primero para que lo veáis. Y lo segundo para entrenar un poco que nos hace mucha falta. A ver. Estoy aquí liando a leches. Por cierto, creo que también les hacen daño las bolas, ¿puede ser? Sí, pero no les hacen nada de daño, ¿no? Nah, bueno, les molestan un poco. Pero no les hace nada realmente. Venga, muere, muere, bicho. Perfecto. También nos dan este tipo de bolas. Porque, bueno, simplemente el que no la haya visto, el directo de ayer. Este tipo de bolas muy guapas de jengibre. Son galletas de jengibre. Y están muy guapas, con forma de bolas de dragón. Y, bueno, de hecho, fijaos. Podemos enseñar un poquito más del training. Bueno, si me meto más para allá, me van a reventar. O sea, que mejor os lo enseño otro día, si queréis. Os lo enseño en modo creativo. Realmente os lo enseñé ayer en el directo. O sea, que ya digo, todo esto lo tenéis ahí. Pero, bueno, si no queréis veros todo el directo, pues podéis ir buscando la parte que os interese. ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Que me muero, que me muero, que me muero! ¡Madre mía, chaval! He estado a punto de morir. No sé qué ha pasado ahí. ¿Y por qué he quitado 7000 de vida solo? ¿Lol? ¡No, que me matan! ¿What? ¿Qué está pasando, tío? Vale, un momento. ¿Estoy transformado? Sí, estoy transformado. ¿Y entonces qué está pasando? ¿Por qué me quitaban tanta vida, tío? No sé, es como que esta gente es más fuerte realmente que... A ver. No, porque ahora no me quitan tanto en realidad. Es que a lo mejor es porque se juntan como 3 o 4 a la vez. Y claro, entonces me hacen bastante daño. ¿Vale? Y aparte tenemos otros enemigos como, por ejemplo, el payaso este que hay por aquí. Que no sé dónde está ahora mismo, pero está por ahí, ¿eh? Que ese tío es bastante bueno. ¡Ojo! ¿Qué ha pasado ahí? No sé qué ha pasado, pero ha explotado. ¡Madre mía! ¿Qué ha pasado, tío? Ah, que están aquí tirando el gran Saiyaman. Está tirando cohetes. Vale, 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 vale. Es como el Papá Noel de Dragon Blocks de Hispano, chavales. Oye, está guapísimo, ¿eh? Me molaría hacerme una... Una miniaturita, si pudiera ser, al lado de esta gente. A ver, vamos a ir por aquí. A ver dónde podemos hacer la miniatura, chavales. Yo creo que... Mirad, aquí. Aquí, al lado de este, que tiene buena cara. Mirad, qué bonito. ¡Chan, chan! Muy guapo, tío. Sí, señor. Por cierto, ha aparecido ahí mi skin en un momento. Hay como ciertos bugs de vez en cuando. Está muy guapo, pero nada. Tenemos aquí dos stacks de puntos. Y tenemos también los cuantos bastones y tal que eso. Lo tenemos que intercambiar. Lo que pasa es que eso es un poco más complicado, ya digo. Porque hay que acumular bastante cantidad, realmente. Vamos a ir a la casa un momento y os enseño todo lo que tengo, ¿vale? De hecho, tengo ya bastantes cosas. A ver, un momento. Vamos a ver, vamos a ver. ¡Wow, wow, 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 wow! Vale. Lo primero. Todos los cofres están puestos de Navidad, chavales. Esto me encanta, tío. Fijaos qué guapo, ¿eh? Qué guapo. Aquí con mi compañero Papá Noel en casa también. Qué barbaridad, compañeros. No me digáis que no mola. La verdad que estos vídeos son una pasada. Solamente cómo se ve todo, tío. Es muy bonito. Mirad, ahí tenemos a un Super Saiyan. Vamos a bajar un poco de transformación. Y bueno, como digo, chavales. Vamos a ver. Tenemos aquí las cosas de Navidad, ¿vale? Tenemos todo esto. Tenemos medallas navideñas de Mutenrosi, de Gohan, de Vegetta Super Saiyan 4. Tenemos galletas, tenemos puntos, por supuesto. Y básicamente todo esto son las cosas que hay que intercambiar aquí, en el intercambiador de Santa Claus. Que lo podemos intercambiar, como veis, por ejemplo, por 32 galletas, un bastón. Y luego 64 bastones por un caramelo, que también tengo, por cierto, un caramelo ya lo tengo aquí, ultra concentrado. No me lo he tomado aún, o sea que no sé muy bien qué hace. Ni sé para qué sirve, sinceramente, pero ahí está, ¿no? Lo tenemos. Y luego, por ejemplo, si queremos intercambiar más cosas más potentes, pues necesitaríamos unos cuantos caramelos de estos, más las medallas, ¿vale? Y a su vez, también los bastones se utilizarían, por ejemplo, para las lubias mágicas o los lingotes del Santa este, ¿vale? Que se hacen para hacer la llave a la misión del boss final de Santa Claus, que también la tenéis justamente en el vídeo de ayer, en el directo de ayer, ¿vale? En la misión de Kraus, o Kratus creo que se llama, o algo así, no sé. Pero bueno, es una locura esa misión, ¿vale? O sea, es una barbaridad, mola un montón, la verdad, es como una historia incluso, y mola mucho, ¿vale? Pero, ya digo, es bastante difícil, así que tenéis que tener cuidadillo. Pero bueno, ojo lo que están poniendo por aquí. Parece que van a poner Dragon Block C hispano, ¿verdad? Ya ves, 3.0, qué guapo, chaval. Madre mía, chavales, esto... Madre mía, mira esto, tío. DBC hispano 3.0, qué guapo, tío. Qué guapo, tío. Yo creo que incluso vamos a hacer de día, vamos a poner de día. Venga, es el día que siempre es de día. Qué guapo, tío. Mola un montón, ¿eh? Pues nada, chavales, ¿qué más? Vamos a hacer más cosas. ¿Qué más quería enseñar? Quería enseñar algo más, pero no me acuerdo el qué. Ah, quería comprobar, por cierto, quería comprobar una cosa, eso sí. Hola, mira esto, chaval. No lo había visto, tío, lo tenía al lado de casa. Uf, vaya locura. Aunque el mío es mejor, ¿eh? El mío es una locura, tío. Aunque, ojo, están aquí construyendo encima de mi casa prácticamente. Lol. Bueno, ¿y esta casa? Tan ordenadita y tan bonita. Qué bonito, ¿no? Me mola bastante, la verdad. Lo que han hecho por aquí. Sí, señor, tío. Está avanzado esto, ¿eh? Está bastante avanzado. Bueno, quería comprobar una cosa y era básicamente si la saga condensada ya estaba arreglada o no. Porque es algo que llevo tiempo sin ver y no sé si está ya... No, no se puede, ¿no? Vamos. Parece que no se puede. No. Vale, pues nada, todavía no funciona. Ojo, la cantidad de gente que hay hoy por aquí con nosotros, amigos. Muy brutal. Pues nada, vamos a seguir entrenando un poquito en el training navidad. Ya digo, quiero aprovecharlo lo máximo posible y conseguir el máximo número de recursos posibles para poder intercambiarlos luego por las armas. Por ejemplo, quiero tener las armas, ¿vale? Porque no me quiero pasar la navidad sin las armas de navidad. O sea, necesito las armas de navidad. Así que, ojo, me han dado bastante fuerte ahora. Es que cuando me destransformo, tío... Es como demasiado vasto, tío. A ver. Vamos a probar a matarlos con... Con esto. Yo creo que con esto los reviento, yo creo. Ah, bueno, 9000 y pico, ¿no? Sí, 9000. ¡Oh, las alas! He visto a alguien con las alas, tío. Esas son las alas que podéis comprar, por cierto, el rango... El rango titán. Lo podéis comprar en la página web de dragonblog.es. En la cual, por cierto, tenéis unos cuantos descuentos, ¿vale? Muy interesantes. Por navidad. Y, como digo, chavales, podéis comprar el rango. Y podéis tener ese tipo de alas. Que están muy guapas. Hechas por Abelatox, concretamente. Muy guapas. Y... Y nada, están muy guay. La verdad que mucha gente he visto ya con alas. Con lo cual, pues hay bastante gente que tiene el rango titán ya... Comprado. Que es un nuevo rango que hemos metido, ¿vale? Así que, nada. ¿Qué pasa, compañero? ¿Qué tal? ¡Oh! Es Spiderman. ¡Oh! ¡Oh! Mira, 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 mira. Pero bueno. ¿Qué dices? Espérate, creo que me las han quitado todas. O casi todas. Sí, o todas. Por no decir todas, efectivamente. Si es que aquí no se puede, compañeros. Aquí estamos en guerra todos. Vamos, bicho. Ay, Dios. Vale, vale, vale. Tranquilos, tranquilos. Vale. Bastón de caramelo navideño tenemos bastantes ya, ¿eh? Tenemos. Tener 20 es tener bastantes. Ojo, cuidado. Porque ya sabéis que se consiguen con el otro material. O sea que es complicado, ¿eh? El tema. Ostras, no me había parado a una cosa. Podríamos utilizar... Podríamos utilizar esto. A ver qué pasa, ¿no? ¡Hala! Dios, le he reventado, chaval. A uno de ellos. Espérate, vamos a utilizar la Kamehameha o algo así. No, esto no es el Kamehameha. Ja, este es el más enco. Pero bueno. Este no ha hecho nada. A ver, ojo, 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 ojo. Esta es la Kamehameha. ¡No! ¿Ese es el Big Bang Attack? ¡Dios! A ese sí que le hemos reventado, chaval. ¡Ah, no! ¡Esta es la Kamehameha! ¡Esta es la Kamehameha! ¡Míralo, chaval! ¡Madre! ¡Uf! Eso ha estado muy vasto, tío. Ven aquí, compañero. Ven aquí. Por cierto, hace poco subí un vídeo. Por si no lo habéis visto. De cómo ganar Robux gratis. Básicamente para la página... Bueno, para el juego de Roblox. O Roblox, perdón. Roblox. Tuve una especie de equivocación el otro día en el vídeo. Con el tema de los Roblox y Roblox y Robux, ¿vale? Pero bueno, básicamente ya me ha quedado claro. Son los Robux, ¿vale? Gratis. De una forma totalmente gratuita. Como digo, infinitos. Para el Roblox. Y también podéis ganar puntos para PlayStation Network. Para Paypal. Para Steam. Incluso... Podéis ganar un montón de cosas. Básicamente tenéis el vídeo subido en el canal. Lo subí hace muy poquito. La forma más efectiva de ganar Robux gratis. De forma gratuita. Y nada, el que no lo haya visto, lo recomiendo. Vamos, sin duda. Porque es una grandísima forma. Muchos os lo habéis descargado desde mi enlace. Lo cual os agradezco infinitamente. Solamente con que os metáis en el enlace ya me ayudáis. Y vosotros podéis ganar unos cuantos puntillos también. Para poder invertirlos. Como digo, para ganar vuestras tarjetas de regalo. O lo que queráis, básicamente. Con lo cual, chavales. Pues nunca viene mal coger y decirle a un colega. Toma, te regalo. 8 euros de Steam. O 8 euros de Paypal. Y cómprate lo que quieras, compañero. Cómprate un juego. Lo que quieras con esto. Y ya digo, es una forma gratuita de conseguir todos estos puntos, digamos. ¿Vale? Así que el que le interese, por supuesto. Ahí lo tiene. Me revienta ese hombre, ¿eh? Ese hombre me revienta, tío. Cada vez que me enfrento a ese hombre. Madre mía, chaval. Salgo fatal de ahí, ¿eh? Vale. Creo que vamos a dejar ya de coger puntos. Porque tenemos un montón. Y vamos a ver. ¿Cuántos hemos ganado? Vamos a ver. Vamos a utilizar todo esto. Lo primero de todo. Y por cierto, tengo que hacer un episodio de Abriendo Regalos. Porque estoy seguro de que muchos de vosotros por Navidad me habéis regalado mil cosas. Así que haré pronto un nuevo episodio de Abriendo Regalos en directo. O, bueno, en vídeo, mejor dicho. En formato de vídeo. Y nada, a ver qué me habéis regalado. A ver si tenemos puntos o qué tenemos. Vale. Me he destransformado un poquito porque si no iba a gastar todo el ki. Bueno, mientras no muera, tío. Porque si morimos se nos quita el legendario. El superseal legendario. Así que mientras no muera, no hay problema. Y espero no morir, sinceramente. He estado a punto, ¿eh? Bueno, tenemos 6.200.000 puntos por aquí. Y ahora vamos a intercambiar un poco esto. A ver, podemos coger caramelos. Que básicamente son lo que necesitamos. O sea, necesitamos caramelos. Otro caramelo. Vale. Bueno, pues hoy hemos ganado un caramelo solo. Porque no tenemos más cosas. O sea, que... O sea, la verdad que están imposibles las malditas espadas. Hay que darle mucho, ¿eh? Espada de Krampus. Esa la quiero yo, tío. Más 1.000 de daño. Ya ves. Aunque esto tiene 2.000, pero bueno. Y esto 3.000. O sea, que... Pero bueno, en realidad estaría bien tenerlo. Bueno, ya tenemos otro más por aquí. Podemos comprar incluso... Otros... Dos caramelos. Y no sé si podemos comprar... A ver, ¿con esto qué podemos hacer exactamente? A ver. Ah, vale. Con esto podemos comprar más bastones. Ok. 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 Vale. Y ahora con esto... Con los bastones podemos comprar los caramelitos. Eso es. Vale. Pues de momento, esto es todo lo que tenemos. 3 caramelos. Que no está nada mal, la verdad. No está nada mal. Para el primer día. Está bastante bien. Y todo lo demás. Así que nada. Si queréis contribuir, ya sabéis dónde está el apartado de los regalos. Por si queréis dejarme unos cuantos. Y nada, chavales. Por supuesto. Vamos a dejar por aquí el episodio de hoy. Bienvenidos a todos los que seáis nuevos. Por supuesto. Al servidor. Y al canal. Y nada. Suscribiros. Por supuesto. Dejad un super me gusta en el vídeo. Si os ha gustado. Y nos vemos en el próximo, compañeros. Un saludito. Y adiós. ¡Yahú!